Y es que los temas políticos están vigentes, están vigentes. Hay un tema respecto a los decretos legislativos de la Policía Nacional, las facultades que le ha dado el Ejecutivo a la Policía para combatir la criminalidad, pero el Ministerio Público se pronunció el día de ayer. Sobre este y otros temas, vamos a conversar ya a esta hora de la noche con Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y además ha presentado ayer, o se ha presentado, entre las personas que presentaron esta coalición ciudadana, coalición democrática se llama, que piden el adelanto de elecciones. Marisol, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Latina Noticias. ¿Cómo está, Katia? Muy buenas noches. Quería preguntarle primero, no podemos ser ajenos a la coyuntura, ustedes han pedido adelanto de elecciones y esto por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué lo están solicitando? Katia, nosotros somos un grupo de personas de distintas tendencias políticas que hemos llegado a consensos mínimos y el consenso en este tema ha sido el siguiente. Solicitar o plantear el pedido por la situación de crisis que vive nuestro país, evidente, de una salida política, porque no hay otra, democrática y en el marco constitucional y pacífica. Una alternativa que no depende de ninguno de los que están sentados en esa mesa es el adelanto de elecciones. El planteamiento global es el de una salida política, pacífica, democrática y en el marco constitucional. Lamentablemente el adelanto de elecciones depende o de la renuncia de la Presidente, que es una decisión que solamente puede tomar ella, o de un acuerdo del Congreso. Y en ambos casos es por supuesto una salida, pueden haber otras. Lo que no podemos hacer es continuar en una crisis política permanente, con sorpresas todos los días, que terminan debilitando nuestra credibilidad internacional, destruyendo instituciones y además, lo más grave, en medio de una recesión económica que va a afectar y afecta a cientos de personas, dos millones de personas que alimentan en comedores populares en nuestro país. Y esto, si bien es cierto, es una muestra de solidaridad, también pone en evidencia la situación de pobreza, 30%, y pobreza extrema, 10% de los peruanos y peruanos. A 33 millones de personas depende que los políticos seamos capaces de buscar una salida pacífica, democrática y constitucional. Que es lo que necesitamos, quizás, pero ya algunos consideran que por lo menos la presidenta Dina Boluarte está dispuesta a quedarse hasta el 2026. Yo quería preguntarle a propósito justamente de lo que es el problema de las instituciones. Eso de no luchar por la institucionalidad también perjudica de alguna forma la democracia. Por ejemplo, con el tema de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso o algunas bancadas siguen insistiendo en recolectar firmas para convocar a un pleno extraordinario y destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto... No solamente... Ajá, Marisol. Sí, perdón, perdón. Me decías. Sí, sí, le preguntaba, en el marco de un sistema democrático, ¿cómo podemos ver esta situación? Bueno, la verdad es que lo más grave es que se desinforma a la ciudadanía, ¿no? Porque existe ya una acusación constitucional contra la Junta que está escribiendo su trámite normal. O sea, no hay ninguna necesidad de politizar un tema jurídico que va siendo la institución, no a las personas que son miembros, inventando fórmulas que no necesariamente están reguladas y forzando una salida a partir de la edad de uno de sus miembros, sin este ello, que por lo demás se discutió cuando le eligieron y que tiene un informe de servir en el sentido de que le da este inicio y no de término y que además hay proyectos de ley que lo que plantean es llenar el vacío que existe. Entonces, da mucha pena que teniendo tantos problemas reales en materia de retrocesos en educación, en acceso a la salud, gente que se muere todos los días por las colas interminables, porque no hay medicinas, también por supuesto reconozco el esfuerzo sincero de médicos y enfermeras, pero la verdad es que el hospital de la policía es un desastre y los policías no pueden acceder al Cisne de Salud porque tienen este elefante blanco hermoso pero que no puede resolver sus problemas cotidianos. Entonces, es muy triste que habiendo problemas que resolver reales en los que tenemos que estar unidos, se privilegie el enfrentamiento, se privilegie la confrontación y el insulto y no el consenso y el diálogo político, ¿no? En política para vencer hay que convencer. No hay que perseguir disidencias, no hay que matar a la gente, hay que ser capaces de sentarse a conversar. Yo creo que eso es lo más valioso y lo más importante del manifiesto por la democracia que se ha presentado ayer en Coalición Ciudadana. Marisol, yo quería preguntarle también, desde su percepción como exministra de Justicia, respecto a esta polémica que se ha generado entre el Poder Ejecutivo y un poco la Fiscalía. El Poder Ejecutivo le da ciertas facultades a la Policía Nacional a través de un decreto legislativo en el que le va a permitir abrir una investigación o le va a permitir a un policía abrir una investigación de oficio cuando encuentre delitos. La Fiscalía ayer emite un comunicado y dice, eso solo es potestad de la Fiscalía. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es realmente solo potestad de la Fiscalía o es que este decreto legislativo sí va a ayudar a combatir la inseguridad ciudadana? Yo primero quiero reconocer y felicitar a los buenos policías que hacen bien su trabajo, que son muchos. Pero también ser conscientes de que una de las principales cosas que se han hecho recientemente con el nuevo código y con las leyes que se han dado es especificar lo que hace la policía, que es la parte operativa, y lo que hace el Ministerio Público, que es la parte judídica, que además es una facultad constitucional. Ya lo ha dicho el Ministerio Público con total claridad el día de ayer. No vamos a aplicar ese decreto legislativo porque es inconstitucional y vamos a crecer que prevaleza la Constitución que establece que la acción penal es pública, que se ejerce por el Ministerio Público, que es el que lidera la investigación fiscal. En compañía, por supuesto, de la policía. Y aquí la policía de investigación, la PIP famosa, que estaba especializada, y que ha costado mucho volver a especializar, sobre todo en fiscalías como trata o como crimen organizado o como narcotráfico, a policías que sean expertos en este tipo de investigaciones. Entonces, el retroceder al atestado policial, aunque le pongas otro nombre, es retroceder a exponer a la institución que hay que proteger, que es la policía, y que los malos policías aprovechen para coñar y que además los buenos no tengan el conocimiento jurídico para poder calificar un delito. Yo creo que es un retroceso, creo que es un error, creo que ha sido el Ministerio Público en defender sus fueros. Creo que hay que proteger a la buena policía, felicitarla, alentarla, reconocer los esfuerzos y todas las falencias y carencias que tiene, el hospital de la policía, por ejemplo. Pero no hay que volver a permitir que se retroceda en lo que ya se había logrado, que era que trabajaran de manera conjunta y lograran éxitos y victorias para el Perú persiguiendo la criminalidad organizada, sobre todo. Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la deferencia. Además, vamos a volver a conversar seguramente sobre este y otros temas de coyuntura nacional. Gracias. Que tenga buenas noches. Gracias a usted, gracias a usted, Katia. Buenas noches. Bien, ahí estábamos con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Coalición Democrática es este lanzamiento que han realizado políticos de varias tendencias políticas, valga la redundancia, para buscar soluciones ante las crisis políticas del país. ¡Gracias! ¡Gracias!